La Sociedad Interamericana de Prensa, en apoyo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, otorgó el premio a la excelencia del periodismo de investigación en su decima quinta edición a periodistas independientes de Nicaragua, que se destacaron con diversos trabajos investigativos en siete categorías. Agradecemos este apoyo incondicional de la SIP, sobre todo en estos momentos tan difíciles para Nicaragua, en donde la libertad de expresión y las libertades públicas están siendo severamente amenazadas como nunca antes lo habíamos visto. Lo hacemos también aprovechando los pocos espacios de libertad que nos quedan en Nicaragua, como es el uso de la tecnología de la comunicación amenazada también por la ley de ciberdelito, que pretende quitarnos todos los derechos, toda nuestra libertad, no solo a los periodistas, sino el derecho a expresarnos en redes sociales y no solo a la gente de la oposición, sino también a los trabajadores del Estado que ahora van a ser objeto de ser espiados. Entregamos el premio a Pedro Joaquín Chamorro, hoy día nacional del periodismo, reafirmando nuestro compromiso con la prensa libre e independiente, que con valentía se ha mantenido activa en su vocación informativa. La organización recibió un total de 72 postulaciones, en las siete categorías como Gobernanza y Transparenza Pública, Gestión Municipal, Derechos Humanos, Sistema de Salud, Género y Medio Ambiente. El premio Pedro Joaquín Chamorro es para Maynor Eliezer Salazar, Néstor Arce, Carlos Herrera, Ricardo Arce, Tony Centeno de Divergentes, por Fidel Moreno, el hombre de confianza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su red de millonarios empresarios que construyeron cientos de obras en la Alcaldía de Managua durante 2016 y 2018. El premio Pedro Joaquín Chamorro es para Ramón Villagreal y Lesbe Quintero, de despacho 505. Cárdenas, un municipio sediento desde hace 20 años. El jurado destaca este trabajo por recordar esa necesidad que tiene el buen periodismo de no dar nada por sentado ni por perdido. Por más décadas que tenga, no se puede hacer pasar por normal una violación al derecho que tienen las personas al acceso al agua. Y, a partir de este enfoque, se desarrolla un relato atractivo y diverso. Derechos humanos. El premio Pedro Joaquín Chamorro es para Leslie Paola Ramos Cajranza de Divergentes. A mí me violaron en una cárcel. El jurado destaca este trabajo periodístico por mostrar suficiente fuerza desde lo humano, sin dejar de lado la obligación de consultar fuentes que ayuden a contextualizar y a terminar de colocar en tono alto estas violencias tan sistematizadas. Marcos Medina, Noticias 12.